Hay que tener un voto. El voto siempre tiene que ser responsable. El voto a ser posible. Mitad corazón, mitad cabeza. Si se vota con el bolsillo, las cosas empiezan a complicarse. Si se vota con el bolsillo, con un interés solo de bolsillo. El bolsillo viene después, con una perfecta combinación de la cabeza y del corazón. Y lo que es verdaderamente malo para las campañas electorales es votar con las entrañas. A modo de desahogo. Puede haberlo. Yo lo que invito a la gente es que mantengamos una región estable. Que es activa, dinámica, donde todos los días hay noticias en positivo, haciendo esto, haciendo aquello. Que se inaugura aquello, que ponemos la primera piedra. Pero al mismo tiempo es una región en calma.